¿Qué pasa con Amazon? El sector donde llega Amazon, el sector donde empiezan a quebrar tiendas en masa, tiendas del estilo de primeras marcas que conocemos como Ralph Lauren y como otras muchas que hasta hace unos años poblaban los centros comerciales, desaparecen y habéis leído últimamente el Retail Apocalypse, que está desde hace un par de años en boca de todos ahí en Estados Unidos. Aquí somos, no sé, menos tremendistas y no le podemos gastar a todo todavía, pero la realidad es que dicen que para dentro de tres años la mitad de los centros comerciales sobran. Esto no es solo culpa de Amazon, pero es uno de los principales culpables por el crecimiento del e-commerce. Por supuesto, los otros dos culpables, también porque lo sepáis, son los ingresos, en Estados Unidos la clase media está siendo muy fastidiada y los cambios en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones tienen que comprar tantas cosas y no vivir experiencias. Pero esas tres cosas, y por ese orden, Amazon, los consumos para abajo y el cambio en los hábitos de consumo, hacen que cientos y miles de puntos de venta estén cerrando en Estados Unidos. En el Retail Apocalypse, pues ahí está Amazon detrás. Entonces esa es una idea. Es bueno o es malo, en el momento pinta mal. Segunda idea, Amazon es una empresa de información y de operaciones, no es una tienda online, ya sabéis, es un marketplace gigantesco donde hay a estas alturas ya unos 90 millones de referencias distintas, 90 millones de productos distintos a la venta. Amazon como tal tiene propiedad de 2 o 3 millones de referencias, las de altísima notación. El 97% restante está en manos de merchants que venden, vendemos o vendíamos en Amazon. Yo vendía cuando cambiaba el IVA. ¿Os acordáis cuando cambiaba el IVA en España? Que pasó de 16 al 18, 18 al 21. Esos momentos eran muy interesantes porque en electrónica y otras categorías, pues la excusa de compra iba a subir el precio con el IVA, pues fue una explosión en comercio electrónico en España. Y por esa época muchos de mis clientes vendían Amazon y fue genial. Fue además en agosto, fue ahí hicimos el agosto todos. Desde entonces hasta ahora, sistemáticamente todos los clientes con los que trabajamos han dejado de vender en Amazon, salvo en un par de cosas que luego vemos después, para lo que sí sirve vender en Amazon. Pero la realidad es que alimentas a Amazon, y da igual que la alimentes con tu dinero, porque le pagas una comisión por todo lo que vendes, la alimentas con tu información, que es lo más valioso. Amazon recoge toda la información de lo que vendes, sino que te está funcionando, que quién lo compra, cuándo, desde dónde, con qué márgenes, tiene toda la información, todo lo que necesita. Y con esa información después actúa. Es tremendo. Y la tercera razón, por la que yo creo que es un enemigo, es que viene al cliente. Dicho esto, yo ayer mismo compré en Amazon, compro casi todos los días en Amazon. Es decir, yo como consumidor adoro Amazon. He hecho una labor fantástica de qué? De conveniencia, te ha sabido lo fácil que es comprar, de precio y de gama, que es lo que dice él, nuestro amigo Yer Prezos. Pero al Merchant le está destrozando, porque cuando vendes en Amazon, estás alimentando la información de Amazon, y es un cliente que tiene Amazon. Tú tienes, sí, el nombre y la dirección de entrega, pero el cliente está fidelizado a Amazon, entonces esa venta que has hecho no te da nada de valor o nada de peso contra ese cliente. El cliente sigue siendo Amazon. Yo lo tengo claro con estas tres ideas, me parece un enemigo peligrosísimo, y no pondría mi negocio en sus manos bajo ningún otro. ¡Ole! Bueno, yo estoy aquí para defender a Amazon, aunque yo como cliente, pues como todos, estoy contento de comprar en Amazon, porque básicamente, como cliente tienes todas las de ganar. Como retailer está claro que o lo haces con cabeza o te van a dar por chato, básicamente. O sea, yo estoy aquí para defender a Amazon, pero con bastantes peros. ¿Cuántos habéis comprado en Amazon en el último mes? Pues bueno, pues por eso hay que estar en Amazon. Entonces, ¿cuántos vendéis ya en Amazon? ¿Y vuestra competencia? Por eso hay que estar en Amazon. Entonces, más razones que esas... Chicos, pues mira, es como cuando había que estar en el corte inglés porque todo ellos compraba ahí. Pues algún día estarán en AliExpress, algún día estarán en Rakuten, pero de momento están en Amazon, con lo cual tenemos que estar ahí. Pero hay que estar ahí teniendo un poco de cabeza, no petando precios ni poniéndote a competir contra Amazon en precio o en servicio. Porque es que no se puede. A menos que estés en un vertical muy, muy vertical y lo hagas muy bien, como un trading o como un PC Componentes, pues es joven o competir contra ellos. Y otras cosas que veo en las que sí podrían ser un aliado es que, como digo, hay que hacerlo con cabeza, digamos. O sea, tú no puedes meter el 100% de tu catálogo en Amazon. Tienes que meter una selección de tu catálogo. Cosas en las que tengas margen, cosas en las que sepas que Amazon no va a acabar siendo tu competencia. Y además hay que dar un paso más allá. Es decir, no solo estar ahí en modo Marketplace o en modo FBA, sino intentar acabar siendo el que fabrique para Amazon. Porque se los van a comer a todos igualmente. Como mínimo que seas el que acaba fabricando para ellos. Porque si no, es que se te van a comer y encima no vas a rascar un duro. O sea, en el fondo estoy de acuerdo con él, pero yo tengo clientes... No, no, pero no. Yo tengo clientes que ganan mucha pasta en Amazon. De hecho, pues estoy aquí en una presentación de Dube Home, que gana mucha pasta en Amazon. Que empezó en Amazon cuando vendiendo muebles, cuando no existía ni una categoría hogar. Y que ahora factura más de 13 millones al año. Y ha pasado de ser dos personas a ser 11 personas. Gracias también al crecimiento exponencial de Marketplaces. En Amazon, en Privalia, en Día, en Carrefour, en todos lados. Pero Amazon obviamente es el que más factura. Ahora mismo nos dicen de meternos en Amazon. Pues no nos meteríamos, porque ahora hay unas hostias tremendas. Pero si lo haces a tiempo, si lo haces bien, puedes ganar pasta. O sea, que puedes ser un buen aliado. Puedes ser un canal más para vender, pero nunca el canal donde tienes más del 50% de tu facturación. Porque es tan volátil lo que pasa en Amazon a nivel de precios con tu competencia. Y a nivel de lo que te pueden hacer ellos, que es fabricar lo mismo que tú. Pero en marca blanca y ganarte la Buybox rápidamente. Que yo no metería ahí más del 50% de mis ingresos. O sea, nunca tendría una dependencia tan bestia de que hagan. Resumiendo, un aliado, sí, pero con cabeza, básicamente. O sea, no tiene que ser un sitio como cuando nos lanzamos a hacer un e-commerce. Hostia, voy a abrir una tienda online porque todo el mundo tiene una. Porque a lo mejor Internet no necesita una tienda online más de pienso de mascotas. Piénsatelo antes y mira a ver si puedes aportar algo. Y si no puedes aportar nada, más vale que no te venga. Y si no puedes aportar nada, más vale que no te venga. Y si no puedes aportar nada, más vale que no te venga. Y si no puedes aportar nada, más vale que no te venga. ¿Queremos chicha o no queremos chicha, verdad? ¿Queréis gritos, joder? Bueno, antes de entrar a la guerra. Tengo que decirte que sí, que también te doy la razón, por supuesto. Pero no estoy de acuerdo con ese 50%. De hecho, hasta mi límite cuando hablo con mis clientes es usar Amazon para investigar un mercado. Esto lo cuento precisamente en el podcast que mencionaba Cortizo en el principio. Para investigar o testar cosas es ideal. Es un sitio donde hay muchos clientes, como ha dicho Jordi. Estamos todos allí, pero recordad, no son clientes nuestros, son clientes de Amazon. Entonces, si quiero sacar una nueva línea de producto, por ejemplo, yo vendo un producto con un posicionamiento así, quiero probar qué pasa, con un posicionamiento asá, producto más barato, más rápido o menos servicio, a lo mejor, ¿no? Yo tengo un producto premium en mis canales que controlo y quiero probar a poner otro. O quiero irme a probar Francia, pero antes de cogerme el coche, desembarcar allí, poner delegación comercial y demás, quiero ver cómo es el mercado. Entonces, esto lo hacemos nosotros todos los días. Para testar UCA, Francia, Italia, están al ladito y es que es tremendamente sencillo. Otra cosa no, pero fácil te lo puedo. O sea, si queréis, es como la ratonera que está operando la trampa, está el queso ahí y entonces vas y luego te atrapa. Entonces, tienes que ir con mucho cuidado sabiendo lo que vas. Si vas con un producto para testar o vas a probar algo, algún concepto de negocio, ideal. ¿Por qué? Porque te va a dar también mucha información a ti. Pero, insisto una vez más, no es tu cliente, entonces lo que estás haciendo es peligrosísimo. Mañana, y esto lo ha hecho yo el día pasado, pero yo lo he visto en directo, pero tú no fabricas normalmente. Ese es el único pero que ahora veremos. Entonces, tú tienes un fabricante y te tratas de protegerlo, que nadie lo conozca, nadie hable con él, tener un acuerdo, ser posible un acuerdo de exclusividad. Y entonces empiezas a vender cables azules y te va muy bien vendiendo cables azules y en Amazon lo estás petando. Pues Amazon tiene esa inteligencia de negocio, eso que os decía, esa información, y detecta esta tendencia. Los cables azules van para arriba, es lo que lo va a petar este año. Y entonces empiezas a llamar a fabricantes de cables azules. Dice, hola, soy Amazon y me estoy viendo que te voy a tener que comprar 100 palets o 100 contenedores. Y va a encontrar a tu fabricante y si no es igual, va a encontrar a otro, te va a hacer un cable igual. Y lo va a traer y lo va a vender directamente a Amazon. Y lo que pasa es lo que comentaba Jordi de la Buybox, ¿sabéis lo que es la Buybox con la dinámica de cómo funciona? Casi todos dicen que sí, pero bueno, por si acaso. Es un marketplace y por lo tanto, quien va a vender, quien va a estar posicionado en primera posición para ofrecer ese producto y destacado en la Buybox y por lo tanto en el botón de compra con un clic, en el botón de enorme verde y no escondido, va a ser el que mejor lo haga por muchísimos parámetros. Pero si Amazon está ahí, él mismo, como proveedor de ese producto, inmediatamente se lleva a la coxa y van a vender a hacer, aunque tú incluso lo vendas un poquito de precio por debajo de ellos. Entonces, es muy delicado, es delicadísimo jugar ahí. Imaginaos, es como tener tiendas en una calle muy importante, calle Serrano de Madrid, por ejemplo, habría invertido mucho esfuerzo en tenerlas ahí posicionadas, con dependientes estupendos, con marketing fenomenal y que no sabes si mañana por la mañana cuando abran la calle va a estar puesta o no, como decimos, que cuando madrugamos mucho. Que igual, hoy en la calle se va a estar quitando, se va a dar una creación de un día para otro, te vas. Y vas a vender de 100 a 0. Imaginaos el impacto que tiene eso en la gente descontratada, los almacenes, todo preparado. Es un sitio durísimo. Entonces, yo diría un 5% de tu negocio para testar en Amazon. Con el resto, a tus canales. Yo creo que es que la batalla ahora no está tanto en Marketplace, sino, bueno, hay mucha gente que entra ahora porque ha visto las cifras de Black Friday del año pasado o del otro, pero es que ahora ya no es el momento de estar ahí en modo Marketplace, sino de intentar estar como vendor de Amazon. porque es que en Marketplace pasan la escoba y desapareces. Entonces, aunque seas el que tiene la Buybox y demás, ellos siempre intentarán que tengas un precio todavía más bajo y recordadte, todavía más margen. Y cuando ya no llegues a bajar el precio más de lo que ellos te piden, se van a poner a fabricar ellos. Con lo cual, para mí la batalla en 2018 está en ser el que fabrique para Amazon. ¿Sabe cómo funciona esto? Igual no sabes cómo funciona esto, las dos posibilidades. Cuéntame, ¿qué es? A ver, normalmente lo que tú puedes hacer es vender en Amazon, en modo Marketplace y también en modo FBA. Es decir, tú puedes recibir pedidos y mandarlos tú o puedes recibir pedidos y que los envíen y gestione Amazon. Después, tenemos la modalidad, que es, al menos lo que nos ha pasado a nosotros en Duevo, que es que cuando se ve que un producto se vende mucho, como bueno, es de oficina y demás, pues Amazon intenta hablar con tu fabricante. A nosotros nos pasó y fue una pílula bastante tremenda. De hecho, se reunieron con nuestro fabricante, aunque habían firmado un pacto de no agresión y demás, intentaron que ese fabricante trabajara directamente para Amazon con una marca propia. Por suerte el fabricante se llevó y ahora los que estamos fabricando para Amazon somos Duevo. Duevo fabrica para Amazon, Amazon tiene varias marcas de muebles, tiene Avid Design, tiene River, y entonces lo que hacemos es, básicamente, tenemos un contacto que fabrica súper bien y súper barato, controlamos todo el proceso y lo etiquetamos como si fuese Avid Design. Y entonces ahí Amazon nos compra un porrón de muebles, o sea, una pasta, básicamente. Si nosotros ahora, a fecha 2018, tuviésemos que empezar nuestra relación con Amazon vendiendo muebles en modo Marketplace, palmaríamos dinero segurísimo. Vamos, es que duraríamos tres meses y cuando nos salieron los números te vas. Entonces, para mí la batalla ahora está en intentar ser el vendor, el que fabrica para Amazon. Porque ya que Amazon no tiene freno, cada vez hay más clientes y cada vez van a vender más cosas y cada vez más con marca propia, la batalla ahora está en ser el que fabrique para Amazon y ganar dinero por ahí. Y esto es desconocido. Todos pueden llegar y darse data como Amazon Merchant Center, que lo habréis conocido, lo habréis visto, te das data gratis y a vender sus merchan. Vendor Central es algo que ya no todos conoceréis y es algo que te tienen que invitar. Confieso y reconozco que la semana pasada en una empresa nueva que estamos montando nos dimos de data directamente ya como vendor, porque esto es la forma de hacerlo. Tienes que ser tú el fabricante, convencer a Amazon de que tú vas a hacer lo que necesitas y vender tú. Y con todo eso sabemos que es un recorrido limitado, será una campaña de caos, pero hemos visto un nicho en el mercado, una oportunidad, vamos a fabricar nosotros, vamos a vender, no es ya Amazon, pero es vendor central, es decir, como si fuera a la verdad. Es que ya puestos a que Amazon se queda una parte del pastel de tu sector y de tus ventas que mejor que fabricar para ellos. Porque si vas a competir en precio contra ellos, lo más normal es que acabes perdiendo dinero. Eso contando que todos los pedidos que mandes no tengan ni una devolución, que ahí ya es cuando empiezas a perder todavía más pasta. Porque nos han llegado nosotros, por ejemplo, muebles rotos, y claro, como eso cubre garantías de la A a la Z, y el cliente siempre tienen la razón, pues te devuelven una mesa rota, no porque el transportista la haya roto, sino porque ese cliente montándola, pues ya pregunta al abrazo y se la ha cargado. ¿Qué haces tú con eso? Pues lo metes en Wallapop, o te lo comes y te lo pintas al óleo en el almacén. Entonces, lo que hay que intentar es fabricar para Amazon, que está complicado porque, como bien dice Pablo, es por invitación. Y normalmente eso lo llaman a gente que ya sea fabricante o gente que ya está en modo Marketplace y que esté vendiendo muchísimo y a un precio competitivo. Y ellos saben lo que estás vendiendo, obviamente, porque tienen todos los datos. Ah, bueno, chum. Y también sabrá, por la trazabilidad de tus productos, quién es el fabricante. Porque si lo puedes saber en tu competencia, lo puedes saber Amazon. Con lo cual, esperad que lo normal sea que Amazon llame a vuestro fabricante. Aunque tengáis un contrato firmado con ellos de que no pueden hacerlo. La gente que va a llamar, la gente de Vendor, son un SL separado, un departamento separado, que comparte datos con el departamento de Marketplace y, por lo tanto, sabe quién es el fabricante y puede conseguir el teléfono. El departamento de Vendor no ha quedado nada con vosotros. Con lo cual, se puede pasar el contrato de Marketplace por el foro y llamar al fabricante. Estoy viendo que me esté posicionando más contigo. Un business partner que hace lo de las pelis, de maldita sea yo, si yo no puedo matarte, mátalo. No es esto. Está visto. Son divisiones distintas. Además, los objetivos, esto lleva un poquito de batallita, metiendo un poquito más de miedo en el cuerpo. Los objetivos que vienen de crecimiento, de construir un negocio, de arañar negocio a otros, son brutales. Yo tengo incluso familias trabajando en Amazon. En Alemania. Si quieres vender a Alemania, yo tengo mano para tener el vendor. Y es brutal lo que les exigen de araña negocio, araña negocio a competencia, cógeles, erosionales el precio. Mira, es muy sencillo, lo vais a entender. Amazon tiene devoción. Es una palabra de devoción que la uso mucho. Tiene devoción, pero por el comprador, por nosotros. Es de las pocas empresas con esa capitalización, la única que conozco con esa capitalización, que los inversores le dicen a Bezos, no, no queremos ganar dinero, no te preocupes. No les exigen ganar. ¿Sabéis qué? Las grandes corporaciones de Estados Unidos tienen unos requerimientos. Y sabéis lo de los cuartes. Si se ha hecho un cuartel malo, al siguiente cuartel, como se llama otra vez, fuera, cambia la cúpula y ya está. Amazon lleva 17 años y ya, decía 14 cuando empezó a contar estas películas, 17 años y ya, perdiendo dinero o empatando contablemente. Entonces, no tienen necesidad todavía de ganar dinero. Lo único que tienen necesidad es de conseguir cuentas de, cobertura de mercados, ¿no? ¿Cómo? Con el hosting y con Amazon. Sí, sí, ahí sí. Amazon Web Services y se llama así. Pero en la venta principal, no, pueden empatar. Y con ese volumen que tienen y esa directriz de empata y destruye y pásate por, ¿qué voy a decir para la otra? Pásate por el forro, los acuerdos de otra gente que ha dicho que no vamos a aportar bien, tú haz lo que quieras, pero vende con esa política y yo no quiero un aliado de negocios. Sí, es muy peligroso. Vamos, si queréis un segundito. ¿Hay algún comentario? Espera, espera. Ahí está. Venga. Porque ponéis demasiado bien a Vendor, ¿eh? Yo mi experiencia con Vendor es casi incluso peor en Marketplace porque los retrasos de los pagos son, bueno, de lo peor. Las penalizaciones, no te digo nada. Como la pegatina del panel venga un poco laleada, venga, 300 euros, porque no ha podido pasar por el arco. Y un montón de cosas. Y a mí no me han pedido ahora en la vida, en el precio, le he vindo más cargos que a todo el mundo. Pero claro, luego vienen las rebajas de dinero. Penalizaciones, luego nos le pagan. Sí, pasa un poco como con FBA, que también hay muchos peor de, ¿no? Es que la etiqueta está mal puesta, es que no... Por mejorar la plataforma de Marketplace, en Amazon un 15%, en cuanto me vas a ir. ¿Pero ganas dinero? ¿Ha sido grande más vos? Sí, pero que hay un momento que cuando ya nosotros, por ejemplo, no trabajamos ni con puertas de crédito ni nada, y casi no lo hemos tenido que plantear, porque claro, compran tantísimo y tenías que financiar tanto tiempo que llegase un financiador de ellos. Y luego vienen las rebajas de dinero y dicen, yo esperaba cobrar X dinero, pero no, no, X menos Y menos Z menos W y menos la decida. El riesgo es... Lo que decíamos, es que si no lo hacen contigo, no lo conozco. Es mejor que seas tú. Dígame usted. Mucho gusto. También está el riesgo de la excepción mercadona, que eso sí lo conocemos un poco más de calle, y es, hoy te compro y mañana empiezas a gustar de coche, hasta que al final también te dé para ganar. O sea que Vendor no parece una solución en largo plazo. O sea que es más largo que tener el marco. Tiene más recorrido, sí, sí. Pero no es un largo plazo. Sí, sí. A ver, de hecho, si tú te miras el top 10 de retailers que más venden en marco de place en España, la mayoría son empresas de accesorios de móviles, de portátiles y tal. Si te metes en Amazon Basics, todo lo que tienes son fundas de móviles, soportes de portátiles, cables de carga y demás. O sea que me pongo es con gente que o están fabricando para Amazon ya o como Marketplace van a desaparecer porque va a bajar la facturación seguro, con lo cual lo de Vendor está bien, pero tampoco es aparecer. A cinco años lista, ya veremos cómo estamos con Vendor. Yo tengo una cosa que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero es más, a mí a la cara me dijeron que iban a buscar al fabricante de mi producto. O sea, honestidad absoluta y yo en esa hora no les dije, como conmigo, no te lo voy a dar, pero es verdad que es así. Entonces ahí es cuando dice el chip de los que tenemos que cambiar el plan estratégico tenemos que centrar en realmente los mejores fabricados porque son fabricantes y empezar con miedo, es verdad, damos dinero con Amazon, estoy a los huevos de las penalizaciones también, pero bueno, es un poco... Pero ellos no saben, yo de hecho la semana pasada estuve reunido con un tipo de Amazon de otro departamento diferente a Marketplace y le dije, tío, pero ¿soes conscientes no de que estáis canibalizando al retail y le ir puteándolo a muerte? Y decían que sí, pero que claro, la consigna interna es cárgatelo y cuando no quede nadie pues ya fabricas tú. Pero claro, mientras tanto nosotros no podemos no estar dentro de Amazon. Si ya la mitad de las empresas de España están ahí, pues por A o por B tenemos que estar y tenemos que estar perdiendo la mínima pasta posible ya por lo que se ve ganando. Pero claro, las reglas... Bueno, lo decía la semana pasada en una polencia en Valencia, o sea, el gato es mío y me lo pongo yo cuando quiero. en el fondo... Sí, sí, sí. Bueno, sabéis el chiste, ¿no? Pues va un poco por ahí, ¿no? Entonces, lo chungo es que ellos pueden cambiar las reglas cuando quieran. Lo que le pasó a Toys Aras en su día o lo típico de esa cláusula que están todos los contratos de podemos cambiar el contrato cuando nos salga de todos los cojones. Pues claro, estás un poco expuesto a lo que haga Amazon. Pero de momento es que no puedes no estar ahí. A menos que estés reduciendo una parte del pastillen de productos que están en tu catálogo y que ellos están vendiendo o tu competencia está vendiendo en Amazon. O sea, es un enemigo necesario. Yo quiero lanzar una pregunta a la audiencia, sobre todo los que ya se han pegado con ello. Porque yo veo dos formas hoy en día de usar Amazon. Y cuando me comentan un café, Pablo, debería ir a Amazon o no, pues hago una regla muy fácil. Una, tienes un producto que fabriques tú y que sea muy diferente de otros. Es decir, no solo es algo tangible y una innovación alrededor, es un producto ingenioso, novedoso. Os voy a poner un ejemplo ahora mismo para que lo entendáis. Pues en ese caso, claro, inténtalo. ¿Por qué no? Porque vas a tener mucho más colchón hasta que te saquen de ahí. Si vendes lo que los demás o si vendes una categoría genérica que ya está muy completada en Amazon, es que ni entres a estas acciones. Esa es una. Lo que os quería preguntar es si alguno ha intentado entrar a Amazon a pescar clientes y sacarlos para luego tenerlos bajo control. Es decir, ir a donde están, lo digo intentar porque yo no conozco ningún caso de éxito. Hacer la primera venta en Amazon, descubrir a los clientes y luego intentar fidelizarles. Total, tienes el control, llegar al packaging puedes intentar con un elemento físico o después contactarlos. Sí, claro, por eso digo intentar. Es que hay compras fantasmas de Amazon volando. Pero se me ocurre que sería una de las formas hoy en día. Voy, por ejemplo, Francia, lo que os decía, investigo en el mercado, veo cómo funciona, empiezo a vender y empiezo a llamarme clientes, has hecho tu primera compra en Amazon, pero ahora te voy a tratar mejor, en mi otra tienda te voy a dar más valor, no precios y no valor. Eso es lo único que se me ocurre para el mercado. Creo que eso no lo haría, porque a mí me congelan 20.000 pagos de saldo por intentar llevarme a los clientes y no me compensan. Bueno, 20.000 o los que tengas, claro. Es que el problema que hay que compite es contra todo el valor que aporta Amazon, lo cual... Es que a ver, el valor que aporta Amazon, aparte de una base de datos brutal, segmentación, conocimiento del cliente y una logística súper barata y rápida, tampoco es que aparte bien, es que la mayoría de stock no lo tienen. Entonces, el valor que aportan ellos... el valor que aportan ellos...